Remontada ante, para mí, uno de los mejores equipos de la Liga. Entonces, bueno, al final para nosotros está claro que es un refuerzo el que el equipo, a pesar de un gol prácticamente nada más empezar el partido, el equipo nunca perdió la cara al partido, siguió creyendo y al final, bueno, creo que tuvimos nuestra recompensa, sobre todo el segundo tiempo, manejamos mucho mejor el partido, tuvimos mucho más el balón, gestionamos mucho mejor lo que fue el no perder tan rápido el balón como en esos primeros media horas en los que ellos sí que nos recuperaban con la presión alta mucho más el balón cerca de nuestra portería, pero ya te digo que es muy orgulloso del equipo de la respuesta de todos, de los que empezaron, de los cambios, de todo, porque al final creo que el equipo, como te digo, no perdió la cara al partido y por eso sigo esos tres puntos, muy valiosos porque Zimán Valdebebas, como tú comentas, un equipo que va a un montón de partidos, me parece que es el primer partido que pierde el Valdebebas y para eso, bueno, por eso estamos, yo creo, muy satisfechos. Igual, tenemos que seguir en la misma línea, seguir creciendo como equipo, seguir trabajando todos igual, entrenando todos igual, con la misma alegría, la misma ilusión, el mismo compromiso y al final salen los resultados, ¿no? Está claro que nosotros ahora mismo hay que seguir teniendo los pies en el suelo, que esta categoría es muy complicada, muy difícil y cualquier equipo te gana, entonces tienes que seguir trabajando igual, con la misma ilusión y no relajarte en ningún momento, ¿no? Porque, bueno, hay muy pocas diferencias con lo de abajo y tenemos que seguir intentando mantenerlo. Yo lo tengo muy claro, tenemos que ir para el siguiente partido, que es la cultural, intentar hacerlo lo mejor posible, sacar los máximos puntos posibles. Como te digo, ahora mismo, de momento, aunque estamos en una posición, bueno, pues octavos clasificados y con muchos equipos por detrás, pero en esta categoría no te puedes relajar, porque queda un monto todavía por delante, quedan muchísimos puntos y hay que ser, bueno, tener los pies en el suelo y ser lo más humilde posible para seguir, como te digo, que el equipo siga creciendo deportivamente y que sigamos con la misma ilusión y la misma ganas con la que venimos entrenando y que a mí me transmite esa confianza, ¿no? Porque a mí al final lo que me transmite en el que vayamos a hacer un buen partido al día siguiente o esa semana son los jugadores, ¿no? Con sus entrenamientos, con su compromiso y por eso, bueno, tú por ese lado, pues estoy tranquilo y lo único que tenemos que hacer es eso, seguir creciendo como equipo, seguir mejorando y donde lleguemos y donde estemos al final de temporada, pues el tiempo lo dirá. Bueno, darle las gracias, ¿no?, por el apoyo que tuvimos el otro día en Valdebebas, creo que es importante que los futbolistas se sientan respaldados por ellos, creo que, como te he dicho siempre, tenemos que hacer una comunión, ir todos juntos en la misma dirección y, nada, esperamos que mañana, ante la cultu, pues estén animándonos, porque creo que necesitamos su aliento y, bueno, ya como te digo, intentaremos el equipo devolvérselo con un gran partido y que ojalá que los tres puntos se queden aquí en Majadonda.